Un día, un café más barato, más, más. Benigna, ¿sería usted tan amable de traerme un cafelito? Ahora mismo, comisario. Bueno, ¿qué viene tanto rumrum? Se están quejando del café. No, no, no. Sí, por quejarse que no quede. Con lo bueno que le ha salido el arroz, que estaba para chuparse los dedos, la gente es que con tal de quejarse... Pues mire, sí. Porque lo mismo que no han dicho nada del resto de la comida, con lo buena que me ha quedado, que achantenla muy con un café. O si no, que se vayan los señores a tomárselo a un hotel de postín. Que seguro que les ponen a chicoria y les cobran un riñón. Uy, pero ¿eso modal es comisario? Pero que esto es un brebaje del demonio, Benigna. Si está peor que el café de comisaría, pruébelo, mire. No, esto es imposible. Si es el mismo que el del puchero de esta mañana. Usted pruebe, a ver. ¿Qué? Pues a mí me gusta. Benigna, por Dios. Bueno, está un poco hito fuerte, pero... Usted no se ha peor de la burra. Pero si casi se le da la vuelta al estómago. Diga la verdad. ¿O quiere tomarse otro sorbito? No, no, tiene razón, tiene razón. Esto está imbebible. Pero la culpa no es mía. Seguro que algún huésped aprovecha un descuido mío para echarle algo raro al café. ¿Está usted sugiriendo que hay saboteadores en la pensión? ¿Y por qué no? ¿Quién me dice a mí que no ha venido alguien de la competencia para hundirme? Benigna, por Dios, no saque las cosas de quicio. Le ha salido mal el café y ya está. No es el fin del mundo. No, 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 no. De eso nada. Aquí nunca había pasado nada parecido. ¿Eh, comisario? Ya sé quién ha sido. ¿Quién? Nicolás. ¿Nicolás? Sí, Nicolás. Esta mañana hemos tenido un malentendido a cuenta de un cambio, de unas vueltas, de un dinero que me había pagado. Y ya sabe usted que no ha sido la primera vez. Acuérdese de cómo se puso cuando lo de la cisterna. Pero Benigna, ¿usted cree que con ese carácter tan dulce que tiene usted, Nicolás se va a atrever a hacerle una broma? Bueno, pues entonces dígame usted qué ha pasado. Nada, un incidente sin más. No hay que darle más vueltas. No, no pienso olvidarlo. De eso nada. Tengo que averiguar qué es lo que ha pasado y castigar al culpable. Y cuando le pille se va a enterar. Así que, por favor, saliendo todos de aquí ahora mismo. ¿No nos va a poner usted un café como Dios manda? No, no. Esta noche les compensaré con un postre especial. Y ahora, arreando. Al que haya sido, se le va a caer el pelo. ¿El café está bueno? Ay, Dios mío. Que lleno los azucareros con sal.